Soy el sistema que los maneja. Síguense, se vayan. Quiero saber quién de ustedes está desordenando mi sistema. Quién se rebebe contra ti. Quién es capaz de animarse. ¡Mamá! ¡Sí está cambiando todos! ¡Mamá! ¡Sí está cambiando todos! ¡Mamá! ¡Sí está cambiando todos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.